Aquí a un lado tengo a Dios, y al otro lado a la muerte Cuidame mucho del traidor, y de los enemigos que no han podido detenerme Aquí a un lado tengo a Dios, y al otro lado a la muerte Cuidame mucho del traidor, y de los enemigos que no han podido detenerme Dime cuando vas a volver, que te has llevado hasta mi calma Sin ti siento que no soy nada, también sé que puedo morir, sé ganar y perder Vagabundo, de la noche a la mañana te recuerdo cada segundo Siento que se me cae el mundo, que no ves que me estoy hundiendo en lo más profundo La calle fue mi escuela, lo aceptaré, yo crecí en el barrio, no lo negaré Mi pista callejera no cambiaré, por el mismo camino yo seguiré Si compas hubiera crecido donde yo venías, que no es lo mismo Aquí el peligro se respira La, 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 la Si, con el tiempo aprendí a reír y a llorar Con los años aprendí a sentir y a escuchar Los peleños que subí por los beats sin rimar Pasa el tiempo y gasto menos en pedir que ayudar Pero doy la mano, agarran todo, me sacuden los poros Quedo solo y no lo entiendo Luego ando modo, cuasi modo Desconfiado de mi sombra sin sacar nada adentro Esto no es suerte Pasa que estoy conectado con Dios y la muerte Pasa que estoy conectado pa' volver a verte Pasa que estoy conectado yo con Dios También la muerte Y yo estoy enojado por solo poder temerle Demasiado caro no van a poder tenerme Todo es balanceado Aquí al lado tengo a Dios Y al otro lado a la muerte Cuéntame mucho del traidor Y de los enemigos que no han podido detenerme Aquí al lado tengo a Dios Y al otro lado a la muerte Cuéntame mucho del traidor Y de los enemigos que no han podido detenerme Dímelo, baby Santa Fe 473 Arriba México Arriba México